Qué placer saludarte, espero que estés bien. Aquí estamos, desde este estudio, presentando más videoclip. Llegó la hora de presentar música a Vallenata, me lo habían pedido. Es una canción que va dedicada para todas las madres del mundo. Y en esta oportunidad quiero dedicársela a mi querida madre, la señora Lina Pérez, La Tropa Vallenata, este videoclip que está en el pendrive de 16 gigas, que lo comprase en Radio Fernando. Ahora sí, La Tropa Vallenata, los caminos de la vida, para vos. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, Yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta, cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena, se generaba, por darme todo lo que necesitaba. Yo creo que fue pa' que tan fácil no es. Porque mi viejecita ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano y pa' mi. Y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y así suena el sentimiento de la flota vallelata. ¡Ay mamá! ¡Opa! Uno sabe que la vida, de repente ha de acabarse, y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. Un amigo me decía, recompensaría a mis viejos, por la alza que me dieron, y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guies al camino correcto, para mi viejita ni la compensas. Para que olvides el mal, de sufrimiento, y que de ella se aparté, todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. ¡Opa! Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de carlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida.